La arena bajo el sol Ya que he cantado este amor Es un amor que siempre lucha por ganar Todos los días la mejor felicidad No hay nadie como yo en Oklahoma Ni nadie habrá porque no puede haber Que venga aquí para quitarme tu poder Este poder que es una alegre libertad Que un sol y aire como no hay en la ciudad Aquí estoy yo, yo contra todos por ganar Esta parte que ha consistado mi canción Que es lo que queda cuando al fin todo es mejor La arena bajo el sol en Oklahoma Recoge nota, nota mi canción Aquí nace y aquí he cantado este amor Es un amor que siempre lucha por ganar Felicidad Sí, 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 felicidad Sí, 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 felicidad Ya, 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 felicidad Sí, 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 felicidad Hola, ya, 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 feliz Gracias por ver el video.